Música Ojalá, ilusión compartida, deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea, tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, disfrutando el día, ¡Ojalá! Hola, bienvenidos y bienvenidas a Ojalá. Los empresarios han estado planteando en estos días un cambio de modelo. Por ejemplo, lo ha dicho el presidente del CONEP, lo han apoyado también los industriales de Herrera y la asociación, la AIRD. Muchos políticos también están planteando que el modelo económico dominicano no es viable o que está agotado. Para conversar sobre estos puntos, hemos invitado a Circe Almanzar, vicepresidenta de la Asociación Nacional de Industriales. Bienvenida, Circe. Gracias. Circe, ¿qué es esto que se está planteando tanto el CONEP como la AIR de cambio de modelo? Bueno, desde hace un tiempo varios empresarios han estado identificando los problemas que tiene el modelo económico dominicano. Nosotros hemos estado viendo en diferentes vertientes como al arribar a la etapa de la apertura comercial, el modelo que teníamos se hacía insostenible. Y es que nosotros hicimos unos cambios estructurales en los años 90, que realmente ya con el devenir del tiempo y con la apertura y la introducción de la República Dominicana en los mercados de globalización, ya no era sostenible. Y por lo tanto, había que hacer un cambio no solo en el área tributaria, en el área fiscal, sino también en la estructura económica del país. Se han dado algunos cambios, pero no los suficientes. No todos los que se requiere para que realmente los sectores productivos puedan desarrollarse. Nosotros veníamos de un esquema de sustitución de importaciones, donde tú tenías un mercado protegido y tú tenías un nivel, o sea, la competencia, la presión de la importación no era alta, la balanza comercial se mantenía equilibrada. Sin embargo, somos un país importador, pero que cada vez somos más importadores. Entonces, en la medida en que está pasando el tiempo, la competencia se agrava, o sea, es mayor la competencia, tú tienes que buscar otros mecanismos de fomento a la producción para poder tener una balanza de pago, una cuenta corriente equilibrada. ¿Qué es lo que ha estado pasando? Que nosotros tenemos unos déficits de cuenta corriente de la balanza de pago muy elevados, que lo estamos financiando con qué? Con deuda externa. Entonces, tenemos un consumo muy alto y al mismo tiempo tenemos un gobierno que cada vez crece más, entonces eso produce, eso provoca que realmente haya un desequilibrio y que todo se encamine hacia un financiamiento que no sea sobre la base de la producción, pero al mismo tiempo tiene que ver y se ve, se evidencia en el empleo. Nosotros hicimos un ejercicio. En ese, discúlpame un momentito, en ese modelo anterior, que viene de los años 90, 80, el Dere Carta es quien rompe definitivamente con ese modelo. Y precisamente es interesantísima tu pregunta, porque el nuevo, el planteamiento que ha hecho la Asociación de Industrias se basa en un ejercicio, en un análisis de lo que ha sido la década de la inmersión de la República Dominicana en los tratados de libre comercio. Nosotros hicimos un ejercicio desde el 2000, 2001, que fue la primera, cuando entró en vigencia el primer tratado de libre comercio en la República Dominicana, que fue con Centroamérica, hasta la fecha, o sea, pasando por el CARICOM, pasando por el Dere Carta, y luego por el Acuerdo de Asociación Económica con la Unión Europea. Entonces, ¿qué ha pasado durante esa década? Porque resulta que coincide con que es una década prácticamente. Entonces, vemos cómo, y cuando hacemos ese análisis, nos dimos cuenta de que realmente las variables son preocupantes, o sea, los resultados son sumamente preocupantes y te reflejan una situación insostenible que hay que tomar en cuenta, que hay que poner los correctivos de lugar. Y por eso es que nosotros analizamos que todas estas variables, lo que han provocado esencialmente es una disminución significativa del empleo formal. En esencia, el modelo viejo es un modelo hacia el servicio, hacia el consumo, con una caída, vamos a decir, progresiva de los ejes productivos del país. Exactamente. O sea, nosotros vemos cómo los mecanismos de apoyo a la producción han ido desapareciendo, se va notando cada vez más todo lo que es un apoyo hacia el consumo, y tú dices, bueno, el consumo es bueno, pero hasta cierto punto, porque después, ¿cómo van a consumir los dominicanos si no hay producción? Entonces es una situación que se puede mantener por cierto tiempo, pero va a llegar, como ya se está evidenciando, va a llegar un momento en que no se puede sostener. Y realmente nosotros tenemos un país muy, muy, que tiene muchos muchos aspectos positivos, que tiene muchas esperanzas, porque es un país que atrae muchos capitales. O sea, nosotros vemos, acabamos de llegar de Centroamérica, de las reuniones periódicas que tenemos con los industriales centroamericanos, y realmente la inversión extranjera en nuestro país triplica en algunos países, y hasta quintuplica a algunos países centroamericanos. Y eso es una dicha. Sin embargo, nosotros tenemos que ver hacia dónde está yendo esa inversión extranjera, qué es lo que está pasando, que no ha habido un enlace de esa inversión extranjera con los sectores productivos que provoque una dinamización del empleo. Porque nosotros estamos viendo cómo se ha caído el empleo formal en los últimos tiempos. Y la industria dominicana ha perdido más de 100 mil empleos en la última década. Y eso es muy preocupante. 10 mil empleos por año. Exactamente. Estamos hablando en números redondos. Exactamente. Son muchas cosas que hay que hablar, profesor Conciencia Manza. Vamos a tomar una pausa y regresamos porque esto se pone bueno. Usted verá. ¡Gracias!